cubre todo ahora vamos a ver lo que sucede porque quiero volver en 10 días y que la camioneta esté igual de limpia que ahora les voy a mostrar calidad superior miren lo que es esto adentro tiene todo un acolchado antigranizo bueno ahora ya está listo así que automáticamente puedo poner las cintas y queda totalmente apretado así que estaría perfecto y si le cae piedra o algo yo me quedo tranquilo por supuesto que acá tengo un techo pero lo que quiero es llegar dentro de 10 días y que la camioneta esté igual de limpia que ahora bueno y 10 días después lo que primero les quiero mostrar es que por la cantidad de pinocha que cae que es toda la resina y los cositos que tiene el pino acá en la zona de la costa la camioneta que no tiene cubre todo queda así con una mugre impresionante y si nos acercamos a la camioneta son más de 10 días creo que ya pasaron como casi 15 días miren todo el polvillo que es lo que les estoy diciendo que tiene el cobertor encima pero como ahora la voy a usar la camioneta y la última vez que la guardé que ustedes vieron la habíamos hecho lavar así que la camioneta va a estar impecable y ahora sí después de más de 10 días vamos a ver cómo quedó la camioneta sacando el cobertor se las voy a mostrar más de cerca porque necesito que vean que sigue brillante como la deje vamos a argentina increíble el polvo que tiene el cobertor porque como les mostraba recién la otra camioneta miren lo que hubiese sucedido si no la cubría es increíble la cantidad del polvo que vuela en esta zona una mugre total quedó impecable la camioneta así que bueno espectacular el funcionamiento del cobertor insisto no sólo que cubre de la lluvia tiene esto que son como un centímetro y pico de espesor de un anti granizo sino que el polvo los rayos UV todo lo que puede dañar la la pintura así que la camioneta está joya y lista para usar lo único que tengo que hacer ahora es encenderla pero quedó espectacular sin ningún tipo de polvo ni nada me ha pasado en otros momentos que vengo después de muchos días y tengo que mandarla a lavar de nuevo así que bueno nos estamos viendo en otro vídeo un fuerte abrazo para todos y